Hola que tal amigos, ¿cómo están? Yo soy Absalon y esto es SensaWeb. Después de tanta intriga en estos últimos tres días, por fin se han roto varias teorías, por lo que ahora sabemos que estos tweets hacían referencia a una cuenta regresiva, lo que nos genera una nueva incógnita, ¿qué es lo que se aproxima? Después de todo, Marvel logró llamar nuestra atención con estos misteriosos postres publicados en redes sociales, primero con la aparición de un 4 con una araña al centro de ella, el día de ayer hizo lo mismo publicando un 3, cosa que nos hizo pensar que algunas teorías no estaban en lo correcto, pero hoy, hoy llegó el número 2, por lo que se confirma la cuenta regresiva. Después de todo, Marvel logró emocionarnos aún más haciéndonos creer que habría una posible entrega con Tobey Maguire, pero después del día de hoy, todo se vino abajo, ya que se confirmó que esto es una cuenta regresiva. Después de tantas teorías, el editor en jefe de Marvel fue muy claro asegurando que todas estas especulaciones eran erróneas. Por otra parte, nunca mencionó nada sobre una nueva película protagonizada por Tobey Maguire, lo único que tenemos seguro es que ya está confirmado que es una cuenta regresiva, la pregunta ahora es ¿para qué? Ahora solo queda esperar hasta llegar al final de esta cuenta regresiva, ya que será esta semana, el día jueves, y debemos estar muy atentos a qué es lo que pasará, ya que sin duda será una gran sorpresa. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, y si es así, ya saben que pueden dejar su me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales, y suscribirse si es que aún no lo han hecho. Yo soy Absalon y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!